El rechazo es parte natural de nuestras relaciones con personas. Es importante que hagamos las paces con el rechazo. Si realmente queremos estar rodeados de personas que lo dan todo por ti y que disfrutes de las experiencias sociales y románticas que mereces. El día de hoy aprenderemos a ver esto del rechazo de una forma positiva y algunas herramientas que puedes utilizar para manejar situaciones que normalmente hace que nosotros como personas nos podamos sentir un poco mal. Por cierto, si te gustaría que nosotros personalmente te ayudemos con todo esto, entra en gruposecreto.com y en 30 días cambiamos tu vida. Comencemos. El primer punto es entender que no todas las personas son para ti y esto para algunas personas es obvio, pero es importante resaltarlo porque de alguna forma para nuestro instinto no siempre lo es. A pesar de que tú puedas decir yo solo quiero a este tipo de personas conmigo, es fácil sentirnos mal cuando entramos a una situación en la que sentimos que otras personas no nos aceptan. Una forma inteligente de ver el proceso de conectar con personas es imaginarte como tu mundo es un castillo hermoso, pero rodeado de murallas para poderlo proteger. El proceso de socializar con una persona que apenas conoces, para alguien, cualquier persona que goce de un buen autoestima, debería sernos siempre un proceso en el cual buscamos agradar a la otra persona, sino también estamos buscando filtrar y descubrir si esa persona es alguien que realmente queremos que entre a nuestra vida. Una vez entendemos esto, nos damos cuenta de que esto del rechazo no es algo que necesariamente solo tenemos que temer, sino que es más bien una demostración de que nosotros u otras personas están tomando control de ese proceso de aceptar o no aceptar de que una persona entre a tu vida o la de ella. Una forma interesante de gestionar estos procesos de rechazo dentro de una interacción es asegurarte de que entres a cualquier dinámica social con una idea clara del tipo de actitudes que tú vas a rechazar. Digamos que, por ejemplo, yo estoy a punto de empezar una conversación con alguien. Buena idea tener claro qué tipo de cosas a mí no me gustaría encontrar en esa persona. Si, por ejemplo, esa persona se comporta de forma fría, si esa persona me demuestra que es aburrida o no es respetuosa, en vez de sentirme yo aludido por la reacción de esa persona, de alguna forma yo tengo la capacidad de ver estas señales como una oportunidad de yo rechazarla a ella. Otra idea interesante que puede ayudarnos a gestionar mejor esta idea de el rechazo en una interacción que tenemos con alguna persona es lo que yo llamo la regla del 3-1 que nos dice que de tres personas con que conversemos, una de esas personas va a rechazarnos no importa lo que hagamos por razones que están fuera de nuestro control. Tal vez la persona se levantó de mal humor, tal vez la persona tiene una pareja tóxica cerca y no quiere que la vean hablando contigo, tal vez la persona entiende de tus intenciones y no tiene la orientación sexual compatible con ellas. Realmente puede ser cualquier cosa. Luego de estas tres personas, una de ellas deberías estarla rechazando tú. Así como esta persona tiene la capacidad de decir no al que tú empieces una conversación con ella, es siempre buena idea entrar a una interacción entendiendo que si esa persona no cumple con, así sea, algún mínimo requisito de lo que tú esperas de una pequeña primera conversación, pues tú deberías estar dispuesto a abrir esa puerta a asomarte y si lo que ves no te gusta, pues la cierras y no vuelves a abrirla nunca más. Por último, la tercera de estas personas probablemente sea alguien con quien empiezas a llevarte bien, alguien con quien tal vez puedes hacer que las cosas avancen un poco y quién sabe, si esta persona sigue cumpliendo con tus requisitos y tú cumples con los de ella, pues genial, ambos empiezan a tener algo que se mueve más hacia eso que tú probablemente estás buscando. Por último, quiero cerrar con decirte sí. Sí existen maneras de actuar o de interactuar que tal vez hagan que una persona no se cierre a la idea de conocerte o no se cierre a la idea de tener una interacción en la que va invirtiendo cada vez más sus emociones en ti, pero aprender estas herramientas debería ser algo que no necesariamente haces para conseguir algo de esta persona, debería ser más bien algo que haces por ti. Quiero aprender a comunicarme mejor, quiero aprender a aumentar esas habilidades haciendo que otras personas empiecen a sentirse cada vez más abiertas o aprender a ser cada vez más evidente el valor que tienes como personas ante otros que tal vez no te conozcan. Pero aún así, ya sea que sientas que eres muy hábil o incluso si sientes que no lo eres tanto, esa posición en la cual ves una interacción con alguien como una oportunidad de conseguir algo interesante para los dos o también, por qué no, rechazar a esta persona porque no cumple con lo que sea que tú estés buscando, deberías ser una posición que siempre se debe mantener. Hacerlo de otra manera destruye tu autoestima. Lamentablemente, personas que enseñan sobre estos temas allá afuera no siempre saben explicarnos la importancia de esto en nuestras interacciones con otros y por eso es importante no solo que hagamos las paces con esta idea del rechazo, sino que entendamos que esto del rechazo también es un arma que nosotros podemos usar. Hermano, espero que te haya gustado este video. Si te gustaría que nosotros personalmente te ayudemos con todo esto entra en gruposecreto.com descubrimos una forma muy simple de hacerlo tú simplemente haz lo que te decimos y en 30 días cambiamos tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.